Este jueves, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, informó que el Registro del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro, abierto desde el 1 de abril, contabiliza más de 400.000 personas inscritas a nivel nacional. El registro toma la huella dactilar de los usuarios de la red pública de alimentos y procede a formular un cuestionario que le permite al Ministerio de Alimentación obtener un mapa socioeconómico de los ciudadanos que compran en los establecimientos de la red. Los consumidores solo deben aportar información sobre su lugar de residencia, cargas familiares, profesión y estatus de vivienda. Gracias por ver el video.